Hola familia, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy iniciamos este viaje desde el aeropuerto Jorge Chávez, ya que necesitamos tomar un avión para poder llegar a nuestro destino. Y como vieron en el título del vídeo, sí, hoy viajaremos a Cusco. Así que, vámonos. Este viaje lo hicimos en la nueva normalidad, exactamente en los primeros días de enero. Los meses de enero son épocas de lluvia, pero a pesar de ello, Cusco nos recibió con un clima hermoso. El costo del taxi del aeropuerto a la estación Huanchac o a San Pedro es de 6 a 8 soles. Queda aproximadamente a 15 minutos del aeropuerto. Te recomendamos hacer las compras de tickets de tren con el fin de que encuentres disponibilidad, ya que la compra solo se hace con reserva y de forma presencial. El costo de los tickets de tren es de 15 soles por trapo. Frente a la estación del tren encontrarás diversas agencias que te podrán ayudar con el tour. Dependiendo de los días que tienes planeado visitar Cusco, hay varias opciones según tu presupuesto y la cantidad de personas. Nosotros decidimos tomar un tour porque vinimos en familia y nuestra fecha de viaje tenía días exactos y contados. Cuando hicimos el contrato nos ayudaron a calzar todo lo que queríamos visitar en las fechas que necesitábamos. La opción que nosotros tomamos para hospedarnos considerando la cantidad de personas que vinimos al viaje fue de un Airbnb, ya que nuestro viaje duraría aproximadamente 7 días. Además, consideramos que era más seguro por el tema del distanciamiento social y que un hotel nos salía aún más alto del presupuestado. Este es un departamento que tiene 3 habitaciones. Una habitación tiene una cama matrimonial, la otra habitación una cama de una plaza y la tercera habitación cuenta con un camarote y una cama de una plaza. Además, cuentan con una sala con televisión y el comedor es para 6 personas. Les súper recomendamos esta opción si desean ahorrar y vienen varias personas. Por otro lado, el anfitrión nos dio una buena atención y desde las ventanas teníamos vista privilegiada de Cusco. Otra de las ventajas de contar con un Airbnb fueron que pudimos preparar nuestras comidas aquí, ya que la cocina venía equipada. Además, tenía una lavandería por la que pudimos lavar nuestra ropa. Hablemos ahora sobre aclimatarnos. Si no estás acostumbrado a visitar lugares a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como lo es Cusco o planea visitar la montaña de Siete Colores, te recomendamos tomar las medidas necesarias para combatir el soroche, para que durante tu estadía no tengas ningún contratiempo. Nosotros, por ejemplo, antes de iniciar nuestro vuelo, tomamos unas pastillas para el soroche a forma de prevención. Cuando llegamos, nos ofrecieron mate de coca para el mal de altura. También aprovechamos en descansar en nuestros hospedajes un par de horas antes de salir, ya que decidimos ir a caminar a los alrededores de la plaza y aprovechar en almorzar. Como les comenté al inicio del video, llegamos en épocas de lluvias. Considera que es época de lluvia de noviembre a abril. Es muy normal que durante la mañana el sol salga y parezca verano, por toda la iluminación. Pero durante la tarde la lluvia es muy fuerte. Por lo mismo, les recomendamos llevar paraguas y poncho para no mojarse. Si pueden llevar zapatillas especiales para este tipo de climas, aún mejor. En nuestro primer día vimos truenos y escuchamos rayos. Dependiendo de la época también puede crear el granizo. Así que a tomar tus precauciones. Por cierto, quiero aprovechar esta parte del video para hablarles sobre el boleto turístico. En pantalla podrán ver los precios de los boletos, tanto el costo nacional y el costo para extranjeros. Debes tener en cuenta que estos precios son solo referenciales. Así que aprovechen en tomar un screenshot a la pantalla o una foto. Y vayan armando su presupuesto. Recuerden que es muy importante también que consideren el horario de atención de los parques arqueológicos. Que son desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Deben tener en cuenta además que el ticket para el ingreso a Machu Picchu. Es decir, el ingreso a La Maravilla. No se encuentra dentro del costo del boleto turístico. El costo para ingresar a La Maravilla es aparte. Y es aproximadamente 28 dólares el costo del adulto nacional. Y 65 dólares el costo del turista adulto. Les voy a dejar de todas maneras el link oficial para que compren sus boletos en la cajita de descripción. Y tampoco se encuentra dentro del costo del boleto turístico. El costo del bus que te lleva desde Aguascalientes a La Ciudadela. El costo aproximadamente es de 35 soles ida y vuelta. No te preocupes que vamos a hacer un video detallado sobre cómo ir a Machu Picchu. Así que si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ese video. Por cierto, si por ningún motivo llevaste accesorios para la lluvia, ni ponchos, ni paraguas, ni otro accesorio para este tipo de climas. En el Mercado San Pedro podrás encontrarlo y a muy buenos precios. En la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que te ubiques con mayor facilidad. En nuestro primer día de tour, nos programaron visitar Moray. Con tu pase turístico puedes visitar este centro arqueológico. ¿Por qué es importante este centro arqueológico? Pues las formas circulares de Moray son formadas por andenes. Cada uno de estos círculos comprende una terraza. Se dice que posiblemente este fue un centro de investigación incaico, donde se realizaron experimentos de cultivo, ya que gracias a los diferentes niveles de altura de cada andén, forman microclimas, lo que ayudaba al cultivo de diferentes especies agrícolas. Nosotros ya hemos venido a Moray, pero en agosto. Y una de las muchas ventajas que tiene venir en épocas de lluvia, es que puedes ver la mayoría de las áreas de color verde. ¿Cómo los puedes ver en pantalla? Cuando vinimos en agosto, esta área era totalmente distinta, ya que estaba seca por la escasez de agua y el color era gris. Nuestro segundo punto en este recorrido es Maras, específicamente las Salineras de Maras. Salineras de Maras significa huecos bajos, la cual produce sal desde el tiempo de los Incas, cuya agua salada se emana de las fuentes subterráneas que emiten más de 4.000 fosas. En épocas de lluvia, el color no es blanco como en la mayoría de las fotos que encuentras en internet, ya que el agua con el barro generan este color marrón. Estas fosas son de propiedad únicamente de los pobladores de Maras. Si alguien desea adquirirlo, deberían casarse con algún habitante de la zona. Esta sal es usada y procesada para hacer muchos productos como la sal para la parrilla, también la sal rosada que se recomienda a aquellas personas que padecen presión arterial, debido a su bajo contenido de cloruro de sodio. Es más, también hay chocolate con sal. Estos productos los puedes conseguir al ingresar o salir de las Salineras de Maras. Recuerda que con esta compra estarás ayudando a los pobladores de la zona. El tercer punto de nuestra visita por Cusco es Chincheros, conocido por la ciudad del arco iris, la gran calidad de los productos artesanales que se venden en esta importante región es conocida a nivel internacional. Las nietas de las princesas incaicas continúan tejiendo lana y confeccionando prendas y artesanías. Debes prepararte para subir escalones, pero no te preocupes porque no es una distancia larga. Te recomiendo ir parando para que puedas apreciar la vista e ir viendo las artesanías locales. Créeme que cuando llegues a la cima habrá valido la pena. Questa además visitar el mercado de artesanías de Chincheros, que se encuentra en la cima. Hay de todo. Nosotros además visitamos la iglesia colonial, la cual tiene una vista panorámica de Chincheros increíble. Ver un aternecer aquí fue una de las mejores maneras de terminar el tour. Definitivamente Cusco tiene un cielo hermoso. En este punto te recomiendo bastante dejarte llevar por la naturaleza y tomarte la mayor cantidad de fotos posibles. Créeme que esta vista es única e irrepetible. Ya en camino a nuestros hospedajes, nuestro día nos hizo un brindes de bienvenida. La calidez que tienen los cusqueños es otra de las cosas hermosas que tiene Cusco. Y fue así como culminamos la primera parte de nuestra visita al ombligo del mundo. ¿Alguna vez visitaste esta parte del Perú? ¿Qué otro lugar deberíamos visitar en Cusco? Si tienes alguna pregunta sobre los viajes en esa nueva normalidad, nos lo puedes hacer en la cajita de los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Así nos ayudas a seguir creando contenido para ti. Bye! ¡Suscríbete al canal!